Pues la Audiencia Nacional, queridos amigos, planifica con Francia investigar el espionaje con Pegasus a Sánchez con información de Israel. Así se detalla en el auto de reapertura de la causa del magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional. La Audiencia planifica con Francia investigar el espionaje con el programa Pegasus al teléfono móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, gracias a información procedente de Israel, concretamente de la empresa NSO Group, creadora del programa ESPI, al titular del juzgado central de instrucción número 4, acordaba la semana pasada la reapertura de esta causa donde se investiga la intervención con este programa informático en los dispositivos móviles de los ministros de Defensa Interior, Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Luis Planas, respectivamente. Bueno, y ya saben que al presidente y a su señora esposa, esta que dicen que somos todos una panda machistas, que lo que queríamos era que la esposa se quedara en casa. Hombre, entre hacer las cosas bien y hacerlas mal, si las hace mal que las haga en su casa y no en la casa de todos, digo. Bueno, Pegasus. Muchos pensábamos que esos cinco días era la causa. Además, cronológicamente, ya está negando la mayor Bermejo. O sea, la tiene toma conmigo, venga a discutírmelo todo. Dime que me dices que me opongo, así es el hombre tranquilo. Cronológicamente, si lo pensáis, o sea, era inmaculado. O sea, absolutamente todo cuadraba. Que era un alto, el chaval, estate tranquilito que te has ido de madre. Porque todo cuadraba. Y aparentemente no. Bueno, ¿qué pensáis de esto? Bueno, esto acaba de empezar también. Sí, claro, por eso lo contamos. Porque aquí contamos todo antes de que empiece. En alguna noticia ha salido que los datos que le manda Francia al juez español, el juez español no lo había pedido. O sea, lo cual es increíble. O sea, el juez francés le manda al juez español y dice, oiga, he averiguado esto con usted, también se lo mando. O sea, que yo creo que alguien le está moviendo el tema desde fuera de España, para que nos enteremos aquí de que va el percal. Y es posible que eso sea también la puntilla. Es posible. Pero de momento no ha sido. Yo creo que lo de Pegasus, que es un tema absolutamente real, me han cogido información confidencial. Y yo, hombre, viendo un poco los socios que tiene y lo que tiene en casa también el presidente del gobierno, pues evidentemente habrán cogido información muy delicada como para hacer chantaje. Ahora, ¿ese chantaje quién lo va a hacer? El que ha pillado la información. ¿Qué objetivo va a tener? No tengo ni idea. Pero lo que sí que estoy convencido es que no lo hará tanto por ir en contra de Pedro Sánchez como desgraciadamente por ir en contra de España. Entonces, no sé muy bien, no sé muy bien qué es lo... O sea, estoy convencido, es por lo que digo, lo que tiene en casa, es decir, hay una demanda de corrupción de la mujer, que evidentemente la mujer y él tienen bienes gananciales, supongo. Son temas muy delicados. Hemos entregado al Sáhara... La palabra de Dios. Había un tema que era palestino, que se ha convertido en el palestino y el estado palestino. Lo que quiero decir es que yo no me fío de ninguna potencia extranjera que nos haya despiado. Desgraciadamente este hombre es ruin, es mentiroso, es una persona que quiere implantar una dictadura, clarísimamente. Pero el que ha captado esa información es otro país que no sé qué intenciones tendrá. Supongo, supongo que no es siempre el bien de España, tendrá alguna intención. ¿Pero sabe quién era el otro paladine palestino de la Unión Europea? El primer ministro de Irlanda. ¿Y sabe qué le ha pasado? Ha dimitido. Bueno, pues a quién este no dimite. Bueno, pero es curioso, ¿eh? Los dos paladines del estado palestino de la Unión Europea, uno el amor a la mujer y me siento impotente para defenderla, y el otro el irlandés y el irlandés ha dimitido. Pero quiero decir que a lo mejor a Israel le interesa más como socio Marruecos, desgraciadamente, que España. Y Marruecos es enemigo de España, tal cual lo digo. Es verdad que la cronología te puede llevar a eso, pero hay dos piezas del puzzle que no encajan. Y no es fácil encontrar esas piezas, ¿vale? La primera es saber qué es el Pegasus este de la narice. El Pegasus, es verdad, es un software que desarrolla una empresa en ese agua, que es israelí, que curiosamente ya la mayoría de su capital ya no es israelí, es británico, ojo, pero que sí que tiene la acción de oro el gobierno israelí, es decir, el gobierno israelí es el que le da permiso para decir a quién puede vender eso y a quién no. Por lo tanto, el que ha usado ese software contra Sánchez y su gobierno, tuvo el permiso de venta del gobierno en la ley. Le han hackeado el teléfonito. Y entonces la empresa NSO puede saber cuál de sus clientes ha hackeado el teléfono del gobierno español. Eso lo puede saber. Lo que no puede saber es qué información han obtenido. ¿Qué hay en esos tres gigas o seis gigas de Marlaska? Eso es. Entonces, eso no lo puede saber. Si Francia sabe algo, o parece que sabe, es porque o bien sabe quién es el cliente que... No, no, perdón, perdón. O Francia se ha enterado de quién es el cliente, por la razón que sea, porque el cliente se lo ha dicho, porque el otro le ha dicho que se lo ha dicho, otro se lo ha... ¿Vale? O le ha llegado a Francia la información de los teléfonos de nuestro gobierno. Son varias hipótesis. Pero lo que estoy seguro al 99,9%, porque aquí ya nunca se sabe, es que NSO e Israel no le van a decir ni a Francia ni a España quién es el cliente que ha hackeado el teléfono de los miembros del gobierno de España. Por una sencilla razón, porque la base de ese producto es la confidencialidad. Y eso no se va a quebrar. Y te digo más. Pero si el contenido, ¿no? Bermejo. No, el contenido, insisto, se lo dará el que lo haya obtenido. Ese cliente que te digo, si quiere, compartirá, venderá, sobornará, lo que sea. Y hay otra cosa más. Si ustedes rebuscan en la historia de Israel, el último siglo, y el Partido Socialista, verán que precisamente no han tenido malas relaciones, más bien todo lo contrario. Hasta ahora, ¿eh? Hablo del Partido Socialista, no hablo de Pedro Sánchez. No, ya, ya, del Partido Sánchez. Que no tiene nada que ver el Partido Socialista con Pedro Sánchez. De hecho, los más ancianos del lugar, o los históricos, o las personas que verdaderamente llevaron lejos las siglas, naturalmente consideran que Pedro Sánchez, Margarita Sirgu, esta cosa afectada, histérica, está terminando con el PSOE. Pero yo creo que la unión, o la unión, o la, estratégicamente, la coincidencia que había entre el PSOE e Israel era con el Partido Laborista israelita, ¿eh? Pero ahora los que están son la derecha en Israel, ¿eh? O sea, Netanyahu no es un líder del Partido Laborista, que era el socio, podemos decir, del Internacional Socialista del PSOE. Ahora lo que hay es un gobierno de concentración, liderado por un derechista, y el Partido Laborista no es lo que era ya, ¿eh? No tiene el poder que tuvo en la época de Felipe González, cuando Simón Pérez era su, poder decir, su comilitón. Ahora eso ha cambiado mucho, ¿eh? Ahora lo que hay allí no es socialismo el que manda, ¿eh?